El proyecto de ordenanza, visto que el pasado 9 de julio se produjo en Merlo la inauguración de la Casa Histórica de Tucumán a través de la efectivización del proyecto del Bicentenario de la Independencia. Tucumán, un viaje en el espacio y en el tiempo. Realizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes y la Secretaría de Gobierno, artículo segundo de forma. Bueno, ¿alguien pide la palabra? ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Parece que tenemos visitas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Acá está la gente del pueblo? ¿Acá está el pueblo? ¿Acá está el pueblo? Parece bien, porque a falta del pueblo nada. Siempre el pueblo tiene que estar presente y tomar una decisión. Buenas tardes, Francisca, por favor. Buenas tardes, Francisca, bienvenida. ¡Estamos buscando libertad! ¡Queremos la independencia! ¡Queremos la independencia! Para lograr la independencia, vamos a convocar a doña Francisca, que nos va a recibir en su casa. Si queremos, vamos a pedir un aplauso para doña Francisca. ¿Me permite pasar a su casa, mi hija Francisca? Con muchísimo gusto. Por favor, adelante. La bendición debe empezar. Permiso. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llegaron bien en la carretas? ¿Llegaron bien en la carretas? Sí. Sí. Fue largo el camino, ¿no es cierto? Es verdad. Bueno. Pero ya están aquí. Y hace semanas que los estoy esperando. Sí. Porque quiero comentarles y compartir con ustedes que el Congreso Nacional inauguró sucesiones en mi ciudad, San Miguel de Tucumán, el 24 de marzo de 1816. ¿Saben ustedes por qué se eligió Tucumán como sede del Congreso? Porque se encuentra ubicada en el corazón del virreinato. Pero también porque las provincias no están dispuestas a aceptar que sea Buenos Aires la única protagonista en un suceso que nos afecta a todos. ¿Cómo es mi ciudad? Mi ciudad es muy pequeña. Tiene nada más que 12 manzanas. Sí. Y si ustedes se fijan bien, hacia allí podemos ver las cuatro torres de la iglesia. Y las del camino también, ¿las ven? Sí. Somos muy poquitos habitantes, nada más que 13.000. Y llevamos una vida muy tranquila. Solamente al mediodía se altera un poco con la llegada de las carretas, con gente que va y que viene entre las pulperías y las tiendas. Son poquitas las tiendas, pero están muy bien abastecinas. Y por las noches nosotros tenemos tertulias. Sí, como en Buenos Aires. Sí. Allí las mozas, los mozos, practican las últimas danzas. Por ejemplo, el minuet, el pelicón, el escondido, el guando. Hasta yo, hasta yo me animo con la ciudad de Estrada. La verdad que pasamos unas noches lindas, compartiendo. Solamente que a las 10 de la noche, el toque de queda nos recuerda que estamos en una zona de guerra y que debemos ir a refugiarnos cada uno en nuestra casa. Hace apenas cuatro años, aquí se libró una batalla muy importante, que fue el general Belgrano, que convocó a todo el pueblo. Saben ustedes, hasta mi hijo, mi yerno, mi marido, todos participaron. Fuimos ganadores. Gracias a que también nos ayudaron a las costas. Porque una epidemia de las costas vino una plaga que se fue y hizo confundir un poco a los realistas. Pero ahora, desde hace unas semanas, mi ciudad ha cambiado de color. ¿Saben por qué? Por la llegada de los viajeros. Los primeros en llegar fueron los diputados por los temas. Y después llegaron los puyanos y después se fueron sumando uno tras otro. Porque nadie quiere estar fuera del Congreso. ¿Saben por qué? Lo que ocurre es que en este momento son muy difíciles a todos los movimientos de nuestra revolución. Porque el absolutismo se está imponiendo en Europa y las fuerzas realistas están tomando nuevamente sus posiciones desde México hasta Chile. ¿No puede ser? Solamente aquí, en el río de la Plata, se sostiene un gobierno americano. ¿Y se imagina? Es en mi casa. La casa que me negaron mis padres. La casa de doña Francisca Bazán de Laguna. La elegida para semejante encuentro. Yo hace semanas que no duermo. Están, miren, mandé tirar toda esta pared para darle mayor amplitud al salón de recuperaciones. Muy pronto van a llegar los conversales. Ya están algunos de ellos. Escucharon, eso es clarín que están luciendo la solemne instalación del cuerpo. Se decidió que la presidencia fuese rotativa para evitar que nadie se sienta dueño del Congreso. Ya van a llegar muy pronto los congresales. Ya llegan. Escuchen bien los debates son apasionantes. Y estas personas lo único que quieren es declarar nuestra independencia. ¡Bienvenido! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tengan cuidado con lo que hablan. Vamos a corroborar los presentes. Eh, si. ¿Cómo le vas a ver? ¿Dónde va? Paso. Si querés de paso. ¿Qué tal? Bien. Vamos a corroborar los presentes. Vamos a Cayetano Rodríguez. Ok. Bien. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, no sé si es más que no voy. Así que... Yo creo que ya estoy. Sí, sí. ¿Cómo se va? Bien. ¿Va a pedir la palabra? Bien. ¿Cómo le va, señor Rodríguez? ¿Va a pedir la palabra el señor Madras? Bien, bien. Sí, señor Cabrero. Tiene una emisiva. Después el señor Madras. ¿Hay que pedir la palabra? Sí, señor Rodríguez. ¿Quiere tener la palabra usted también hoy? Sí, sí. Bueno. Va a estar en tercer lugar. ¿En tercer lugar? Sí. ¿Te parece que hay una asociación entonces? Sí. Muchas gracias. Señores, por favor. Señores. Señores, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Damos por iniciada la sesión en este honorable Congreso de la Ciudad de Tucumán. Para la siguiente, pido al secretario Juan José Paso que tome lista. Muy bien. Muy bien. Comenzaremos. Por Buenos Aires. Cayetano Rodríguez. Presente. Pedro Medrano. Presente. Tomás Anchorena. Presente. Por Córdoba. José Cabrera. Presente. Eduardo Bulnes. Presente. Por Mendoza. Tomás Godoy Cruz. Presente. Por Santiago del Estero. Pedro Gallo. Presente. Por Salta. José Gorriti. Presente. Por Catamarca. Manuel Acevedo. Presente. Por San Juan. Justo Santa María de Oro. Presente. Por el Alto Perú. Pedro Rivera. Presente. Mariano Sánchez de Loria. Presente, señor secretario. Severo Malavia. Presente. Y por último, por Jujuy. Sánchez de Bustamante. Presente. Muy bien. Para comenzar, le doy la palabra al diputado Pedro Medrano. Gracias. Señores. Debemos resolver de forma inmediata la cuestión de quién debe sustituir al director supremo Álvarez Tomás. Mi propuesta es que el hombre indicado por experiencia, por perspicacia y por la defensa que este movimiento requiere es el señor Juan Martín de Puegrino. ¡No, no! Señores, por favor, señores. Señor Muna. ¡No, no, no! ¡Señores, por favor! ¡Señores, por favor! ¡Votemos! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! Silencio, por favor. ¡Por favor! Señores, por favor. Por favor, señores. Hay una moción concreta del diputado Medrano. Solicito su aprobación levantando la mano Votemos, señores Muy bien No hace falta La propuesta ha sido aceptada Ya tenemos al director supremo, señores Muy bien Continuamos José Cabrera, por favor, tiene la palabra Muchas gracias Señores Tenemos que encontrar la mejor forma De gobierno Para este territorio Y pienso que debemos escuchar las palabras De Manuel Belgrano Aquí tengo una carta de él Que quisiera compartir si nos lo permiten Por supuesto Muchas gracias Las naciones de Europa Tratan de monarquizarlo todo Considero La mejor forma de gobierno Para este territorio Es una monarquía Por favor, señores La única forma De que las naciones europeas Acepten nuestra independencia Y sería justicia Si llamáramos A ocupar el trono A un descendiente índice No, no, no Calera ¿De qué estamos hablando, por favor? Haz de tomar una decisión así Hazle consultado con el pueblo El pueblo tiene que estar Me hacer ¿Cómo va a hacer eso? Ahora mismo De esta hora La asamblea Pero por favor El rey presidente Dicieron que siempre hace lo mismo Señor Bulles Por favor, señores Por favor Por favor Señor, arrepentado del Congreso ¡Señor Bulles, por favor! ¡Déjeme! Señor Fray Justo Santa María, esa no es forma de desempeñarse en este honorable Congreso. Usted sabe muy bien que tiene que pedir la palabra antes de hablar y no dirigirse de estos modos. ¡Espalda del pueblo! ¡Cállese, señor! ¡Cállese! Señores, por favor. Sabemos lo acalorado de las discusiones. Pero aquí lo que importa es romper los vínculos con España. ¡Quién le hace el doctor Paso! ¡Era romper con esos vínculos ahora! ¡Esa no! Muy bien, continuamos. Le damos la palabra a Tomás Dodoy Cruz. Por favor. Gracias. Señores, aquí tengo una carta. una carta del señor gobernador de Cuyo, José San Martín. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No les parece una cosa bien ridícula acuñar moneda? ¿Tener el pavenzón y hasta la peda nacional? ¿Y hacer una guerra al soberano de quien se cree dependemos? ¿Qué nos falta por decirlo? ¡Ánimo! ¡Que para los hombres de coraje se han hecho las empresas! ¡Bien! ¿Te permite, doctor La Pueda? Sí, Sánchez Bustamante. ¿Qué quiere decir? Permiso, señor presidente. Señor presidente, tenemos que declarar ahora mismo y tratar el tema de la independencia en forma inmediata. Entonces queda en consideración de todos ustedes, señores congresales, la moción del diputado Sánchez Bustamante. Para lo cual, le pido a usted, secretario Paso, la lectura del acta. Bien. Acta de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Nos, los representantes de las provincias en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo y la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España. Recuperar los derechos de que fueron despojadas. E investirse del acto carácter de una nación independiente y libre del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Quedan en consecuencia, de hecho y de derecho, con amplio poder, para darse la forma que exija la justicia. E impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas, así lo publican. Declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio el cumplimiento y sostén de esta subvoluntad. Bajo el seguro y garantía de sus vidas. A veres y fama, comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a la nación, detállese en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Pueblo, congresales, ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 Gracias.